Un grupo es una colección de usuarios. La agrupación por su parte es una colección de grupos. El objetivo de los agrupamientos es poder restringir el acceso de un recurso o actividad a un determinado conjunto de alumnos. Para crear un agrupamiento tienes que acceder a la página principal de la asignatura e ir al bloque Ajustes, Usuarios y seleccionar Grupos y acceder a la pestaña Agrupamientos. Para crear los agrupamientos pulsa en el botón Crear agrupamiento. Indica el nombre del agrupamiento. En la descripción del agrupamiento indica el objetivo del agrupamiento. Para finalizar pulsa en Guardar cambios. Tras crear el agrupamiento hay que asignarle el grupo o grupos que formarán el agrupamiento. En la columna Actividades aparece el número de actividades de la asignatura en las que se ha actualizado el agrupamiento. Con las opciones disponibles en la columna Editar puedes editar el agrupamiento, borrarlo o asignar el grupo o grupos que quieres que contenga. Pulsa el último icono para agregar grupos al agrupamiento. Selecciona el grupo de la columna de la derecha y pulsa el botón Agregar. Para finalizar pulsa el botón Regresar agrupamientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!